Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en ver Te Quiero. El Zinsangu, una de las actrices más populares del mundo de la televisión turca, hizo una declaración pública por primera vez tras su detención en Estados Unidos. La declaración de Zinsangu sobre su detención en Estados Unidos tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación y fue recibida con gran curiosidad por sus fans y miembros de la prensa. He aquí los detalles de la impactante declaración de El Zinsangu sobre su detención en Estados Unidos. El Zinsangu fue detenida por la policía a raíz de varios incidentes ocurridos durante una visita a Estados Unidos. La detención estuvo relacionada concretamente con una disputa que el Zinsangu mantuvo supuestamente por un evento u ocasión especial en Estados Unidos. El proceso de detención despertó un gran interés en los medios de comunicación y dio lugar a diversas especulaciones. Este suceso que Zinsangu vivió en Estados Unidos tuvo una amplia repercusión tanto en la prensa como en las redes sociales. El Zinsangu hizo una declaración a los miembros de la prensa y a los fans tras su detención en Estados Unidos. En su conmocionada declaración, afirmó la complejidad del suceso que vivió y que hubo malentendidos. Zinsangu subrayó que, a pesar de las dificultades que experimentó durante el proceso de detención, las verdaderas razones del incidente se aclararán con el tiempo. Este proceso ha sido un periodo difícil para mí y para la gente que me rodea. Sin embargo, espero que la verdad salga a la luz y se haga justicia. Lo que he vivido puede haber sido causado por diversos malentendidos y los procesos judiciales continúan en este sentido, declaró Zinsangu. El momento de la detención del Zinsangu en Estados Unidos atrajo una gran atención mediática. Los detalles del incidente se publicaron ampliamente en varios canales de noticias y en las redes sociales. Los momentos de la detención de Zinsangu se reflejaron en la prensa con fotos y vídeos. Sin embargo, surgieron diversas especulaciones sobre el trasfondo y los detalles del incidente. Los medios de comunicación presentaron diferentes opiniones sobre el proceso de detención del Zinsangu y se realizaron varios reportajes para comprender el verdadero alcance del incidente. El proceso de detención del Zinsangu en Estados Unidos requirió un proceso legal. Tras el incidente, Zangu sigue el proceso legal con sus abogados y trabaja para que se haga justicia. Se declaró que Zinsangu dará los pasos necesarios y recibirá apoyo legal para resolver el incidente y revelar los hechos. Además, la familia y los amigos íntimos de Zangu estuvieron con él para apoyarle durante este difícil periodo. La declaración del Zinsangu sobre su detención en Estados Unidos tuvo una amplia repercusión pública. Sus fans comprendieron la difícil situación por la que atravesaba Zangu y la apoyaron. Los medios de comunicación cubrieron y difundieron ampliamente los detalles de la declaración. La elaboración por parte de Zangu de las dimensiones reales del incidente y del proceso de solución permitió al público tener más información sobre el incidente. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.